Ha vuelto el evento favorito de formatos líquidos para objetos descargables. El Centro de Cultura Digital trae para ti entrevistas relámpago a artistas y curadores, performance por el colectivo La Movimienta y concierto virtual de Lila tirando a violeta con visuales por Sistema Negro. Te esperamos del 1 al 3 de julio, solo aquí, en las entrañas virtuales del Centro de Cultura Digital. Gracias por ver el video.